hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo pueden ustedes desbloquear su teléfono motorola de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos en este caso para desbloquear nuestro teléfono motorola vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descargamos lo instalamos obtenemos y registramos la licencia y lo ejecutamos como administrado aquí como se pueden dar cuenta el programa nos da dos opciones podemos quitar el bloqueo de google frp ok y también podemos quitar el bloqueo de pantalla esta es la opción que nos interesa para eso le damos clic allí tenemos dos funciones que en este caso sería quitar el bloqueo de pantalla en donde vamos a perder toda la información todos los datos y tenemos una segunda opción que dice quitar bloqueo de pantalla sin perder los datos pero esta función es exclusiva para algunos equipos de samsung si nosotros previamente hemos hecho copia de seguridad en nuestro motorola la vamos a poder recuperar sin ningún problema posteriormente le damos clic a esta opción una vez que el programa de for you key for android detecte el dispositivo le damos clic acá a donde dice quitar ahora para quitar ese bloqueo luego nos va a indicar que se ahorra la información le damos clic al botón sí para continuar y aquí va a recuperar la información necesaria para poder continuar con el proceso en este caso según el dispositivo que nosotros tengamos vamos a necesitar colocar dicho dispositivo en el modo recovery en el modo recuperación para continuar con los siguientes pasos ahora recuerden que nosotros estamos utilizando este dispositivo como ejemplo pero el proceso es igual en los equipos de motorola lo importante es que nosotros visualicemos las instrucciones del programa llamado tino share for you key for android para continuar con el proceso lo primero que tenemos que hacer en este caso es apagar el dispositivo tal cual vamos a apagar el dispositivo y esperamos a que el dispositivo se apague en su totalidad una vez que el dispositivo esté apagado vamos acá a presionar los botones físicos como nos indica el programa vamos a presionar el botón de encendido y apagado vamos a presionar el botón de volumen arriba y vamos a presionar el botón de inicio al mismo tiempo esto lo vamos a presionar por unos segundos hasta que aparezca el logo de samsung cuando aparezca el logo de samsung automáticamente soltamos los botones y en teoría debemos entrar en el modo recuperación súper fácil y súper sencillo bueno aquí como se pueden dar cuenta nosotros podemos desplazarnos entre las distintas opciones con los botones de volumen volumen arriba y volumen abajo ok y podemos aceptar en la opción seleccionar presionando el botón de encendido y apagado aquí lo importante es desplazarnos hasta la opción que dice white data factory reset que de hecho esa opción se encuentra justo acá entonces vamos a seleccionar la vamos a bajar que con los botones de volumen y vamos a seleccionar esa opción que dice white data factory reset que en este caso es la tercera opción y le damos al botón de encendido y apagado para confirmar a continuación nos va a mostrar este menú y tenemos que desplazarnos hasta la opción que dice yes ok para confirmar una vez seleccionada la opción le damos al botón de encendido y apagado y aquí como pueden observar se está reiniciando el dispositivo y ya en este caso ha finalizado ahora tenemos que reiniciar el dispositivo la seleccionamos reboot system now y le damos al botón de encendido y apagado y el dispositivo se va a reiniciar pero en este caso va a iniciar nuevamente el sistema y ya sería cuestión de esperar a que se reinicie para poderlo configurar y acá nosotros hemos hecho todo este proceso tal cual como nos indica el programa de tino share for you key for android cuando le demos clic en siguiente después de realizar todo el proceso nos indica que en este caso se ha eliminado el bloqueo de la pantalla de inicio con éxito en nuestro motorola ya podemos cerrar el programa y ya podemos finalizar el proceso en el dispositivo con la configuración respectiva y bueno chicos ya aquí simplemente configuramos el dispositivo seleccionamos el idioma la región seleccionamos una red wifi nos conectamos a la red wifi luego de conectarnos a la red wifi le damos en siguiente aquí configuramos la fecha y la hora ya luego de que se configure automáticamente le damos en siguiente aquí vamos a aceptar los términos y condiciones le damos en siguiente aquí podemos configurar una cuenta de google en este caso no lo vamos a hacer le decimos ahora no podemos activar los servicios de localización mejor conocidos como gps aquí podemos colocarle el nombre del propietario del dispositivo aquí podemos iniciar sesión si lo deseamos en este caso vamos a omitir este proceso y listo le damos en finalizar y ya vamos a tener acceso nuevamente a nuestro dispositivo motorola lo que sí es importante es que ya previamente hecho todo este proceso restauremos una copia de seguridad si queremos recuperar la información y lo otro que tenemos que tener en cuenta es volver a configurar un código de seguridad pero que en esta oportunidad sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás sea un pin un patrón o bueno lo que nosotros deseamos utilizar como código de seguridad aquí estamos configurando un código y ya sería cuestión de bloquear el dispositivo y cuando tengamos acceso nuevamente a él poderlo desbloquear con el código que hemos configurado previamente es súper fácil y súper sencilla de esta manera podemos desbloquear lo que viene siendo cualquier motorola y bueno yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like o un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y no hacer spades los 기록 a nuestro canal y no hacer spades los principales de los días nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y y y y y y y Gracias por ver el video.